La verdad que bailan bien chingón Y cuando esta gente baila compadre Hasta tengo miedo Y yo de mamá Me perderé tu cariño Y tú de papá No las vete chingado Te van a llorar compadre Te van a llorar Tengo miedo a perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Sin perderte no sé lo que haría Quitarme la vida o ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo A vivir en el mundo traidor Pero tú miras toda mi vida Ven, alzador, besos, cariño y valor Quiero que me lleves amorcito de mi vida Yo te quiero con la pura Te doy pronto con pasión Yo te conozco y te doy toda mi vida Y yo doy lo que más quieras Demostrándote mi amor Wey Ahora me bajarás en la vida cuando tú ya no quieras mi amor Me verás en las puras cantinas gritando tu nombre y tomando licor Tú eres todo el mojito que tengo a vivir en el mundo traidor Pero tú y eras toda mi vida en el sabor, besos, cariño y valor Quiero que me dices amorcito de mi vida, yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te quiero con todo y todo, toda mi vida y te doy lo que más quieras Demostrándote mi amor Y la siguiente melodía va para toda la gente bonita